Me tiro la basura ¿Por qué? Porque me da miedo Yo puedo agarrar la basura pero no quiero tocar el coso ¿Qué es el coso? El touch, el coso, el container con el pie y con la mano es como un dilema porque no puedo hacer ninguna de las dos cosas porque lo toca a todo el mundo Que mira si tiene algo que después me hace mal No, no Que lo tengo que hacer porque yo hace un día estoy sola y tengo que sacar la basura sola Claro No, no, no No, no No ¿Cuál es la diferencia entre talk y manía? Todos podemos tener algunos patrones de manía o sea, algunas conductas que hacen que repitamos con cierta incomodidad y uno bueno, me acuerdo que tú moves Sí, los cuadritos Exactamente Pero que, claro, no va a impactar en tu vida y que no te genera ansiedad y mucho menos tu vida está organizada alrededor de esa manía digamos, eso es común, todos lo podemos tener cambio, el TOC que significa trastorno obsesivo compulsivo es un padecimiento mental, es una enfermedad mental que hace sufrir mucho a las personas y básicamente se debe está la obsesión y la compulsión la obsesión son ideas o pensamientos o miedos en este caso es un miedo que te ocupa tu mente se te mete sin tu permiso no te pide autorización te invade tu mente y te obliga a que hagas determinadas cosas compulsivamente o sea, la consecuencia de esa intrusión de ideas es que empezás a tener conductas no elegidas por ti la sufrís mucho y toda tu existencia gira alrededor de esta temática entonces pensás, una cosa es que bueno, te molesta el cuadrito pero ya está, listo está ahí, miras para otro lado, te incomoda y seguís tu vida desarrollándola en cambio, por definición toda enfermedad, toda situación de padecimiento hace que tu vida gire alrededor de ella y acá lo que acabamos de ver es como dentro de una película vimos una escena en esta escena lo que domina es un miedo muy frecuente que es a la contaminación de gérmenes aquí lo que vemos en ella es se obliga a confrontar se obliga a ir a tratar de vencerlo ustedes escuchan que dicen lo tengo que hacer pero tiene muchísimo miedo a contaminarse después un poquito más adelante en el video ya no se acuerda con que mano tocó la bolsa y finalmente lo supera en este capítulo que mostraron pero mañana le va a volver a suceder lo siguiente y pasado en realidad no lo superas así por fuerza de voluntad no lo superas y por eso vivís tan mal tan angustiado con tanto llanto un mensaje que leímos muy temprano sabiendo por supuesto si iba a tocar ese tema nos decían cuenten la persona que vive con alguien que tiene toc claro porque a la familia te la te la desborda también claro porque una de las cosas que más impacta es la repetición una y otra vez y otra vez y otra vez eso no se hace a propósito ni se hace para simular ni está inventando nada esta persona que seguramente ese día pudo superar en el final del video ella está en bicicleta es un poquito más aliviada bueno pero mañana será otro capítulo pasado otro capítulo entonces es como se dice así la invasión la intrusión parasitaria viene de que bueno los parásitos se te meten y vos ni te diste cuenta y te obligan finalmente a ceder ante la angustia de dos maneras o te rendís o empezás a tener las compulsiones por ejemplo recuerdo tú decías el año pasado algunas personas que no pisan las niñas amarillas o que caminan maldos porque digo vos decís son intrusos te meten y si no lo tratás ocupan cada vez más lugar ahora vos no tenés una puerta abierta por algo por la depresión por alguna cuestión personal o lo que sea esta puerta abierta digamos no es que se meten por meter si vos estás bien anímicamente estás bien de salud igual se meten técnicamente lo que está bien lo que vos decís pero técnicamente sería cuál es el factor de riesgo cuáles son los factores que aumentan el riesgo en tu metáfora cuáles son factores que abren las puertas hasta que esto suceda o sea no se sabe exactamente hay varias teorías pero hay algunas cosas que se repiten por ejemplo se ve mucho que padres muy estrictos padres muy rígidos con más frecuencia tienen hijos que padecen distintos grados de trastorno obsesivo compulsivo hay algunos genes que no están totalmente determinados para que ser un padre rígido perdón inflexible la inflexibilidad o si quieres la flexibilidad es la variable que más hace evolucionar a las especies a la familia a vos como la flexibilidad si el junco el junco que ese el ser inflexible el ser inflexible significa que vos rígidamente puede provocar eso siempre respondes con un mismo patrón de conducta pase lo que pase en la existencia eso significa ser inflexible y yo soy medio inflexible bueno una cosa es ser medio no digo digo porque uno terminas dañando a los demás sin querer si no significa quiero ratificar que vayas a generar una patología TOC en tus niños pero tú preguntaste cuáles son los factores de riesgo uno uno es ese el otro son factores genéticos hay hay genes que están relativamente determinados otros pacientes se sabe hay un sector del cerebro que trabaja en exceso que se llama el simulado anterior que trabaja de mucho 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 más de lo que debería trabajar y generaría o está asociado a este tipo de patologías o sea estos son todos los factores de riesgo pero a ciencia cierta nadie por honestidad intelectual que todos tengamos en cada uno en su escuela nadie te puede decir la causa del TOC es esta te quiero consultar algo alguien intelectualmente más preparado que otra persona X puede ser más propenso un TOC o esto trasciende cualquier tipo de nivel de intelectualidad o lo que podamos pensar digo trasciende cualquier tipo de nivel de intelectualidad con la autoexigencia porque probablemente a lo que voy es alguien en una situación mucho más marginal tal vez no tenga tiempo para pensar en TOCs tal vez su situación es otra tal vez tiene otro tipo de urgencias no no en ese aspecto el TOC es muy democrático es absolutamente democrático como un Alzheimer totalmente democrático parece cualquiera ahora es distinto el escenario de cada quien tu primera pregunta hace que las personas muy pero muy inteligentes tienen mucha mucha inteligencia y si padecen un TOC lo van a padecer con determinadas características usualmente se ponen muy paranoides son personas que justamente por su inteligencia y por la desconfianza y por la duda también se llama la enfermedad de la duda entonces es la inteligencia al servicio de la duda pero resulta que esta duda es patológica la duda es una enfermedad el que duda de todo el TOC duda de todo no dudar o sea dudar de todo no significa que se hace un TOC un científico por excelencia es una persona que duda duda de todo de todo el conocimiento pero espera porque el TOC el TOC siempre es una duda no 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 o sea la persona que sufre el TOC está dudando todo el tiempo de algo claro sí exactamente por eso tiene que verificar cinco seis siete veces si cerró la puerta el gas la cocina los cuadritos suponiendo los cuadritos pero no tengo que verificar yo los veo torcidos y los pongo derecho donde sea correcto correcto la verificación sería ir con el milímetro que siempre lo veas en el lugar público también donde sea y hay un momento en el que me parece que en ese caso aplicado es que constantemente igual nunca termine que nunca termine de verlo derecho y que constantemente tenga que ir a reparar eso no 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 sería no es que no lo ve derecho sino no se habrá vuelto a torcer claro entonces volvés pero por eso es la se denomina la enfermedad de la duda también y hay hay un TOC en particular que sea más habitual sí generalmente el hay hay varias gamas como si recuerden que en la ciudad se lo digo hay muchas la posibilidad es que cada uno de nosotros cinco tenga un TOC hace que cada uno de nosotros vamos a tener un TOC con nuestra característica nuestro escenario si tuviste mejor situación económica social peor económica social bueno pero es un TOC entonces este capítulo que vimos recién es un capítulo bastante frecuente es una película ¿no? de Jack Nicholson si vean la y está también la obra de teatro la obra de teatro que es una película de Jack Nicholson si no pero la de Jack Nicholson mejor imposible mejor imposible ganadora de varios Oscar hay que verla primero porque es una gran película pero es probablemente la mejor película para entender a un ser humano que padece TOC vean la yo les digo al público que la vean porque la van a pasar hermosamente bien es una película que tiene unos 25 años el tema no se si no estaba instalado 25 años tiene esa película estaba instalado el tema ¿se hablaba de los TOCs en los 90 o es algo muy...? no pero se hablaba es lo que ocurre que los TOC y especialmente Jack Nicholson era un TOC muy inteligente muy inteligente y usualmente ponen como te digo terminan muy paranoides y terminan siendo a veces personas con todo respeto lo digo un poco despreciativas ácidas un poquitín insultantes entonces muchas veces se ganan la enemistad y hay personas que no toleran no ven a un ser que sufre no ven a una persona muy sufriente ven el choque ven el desprezo perdón son parientes el TIC el TIC nervioso y el TOC parientes muy lejanos hay el TIC porque son conductas repetitivas también sí sí solo que el TIC es una conducta repetitiva motora y eso te trae desazón sobre todo si tienes un TIC nervioso y eres un adolescente viste en los vestuarios y tienes un TIC y no puedes y no puedes parar viste entonces se ríen o por ahí te hacen un poco de bullying pero es un acto de repetición motora se lo viste en gente adulta también no por supuesto acá acá lo que ocurre es que tenés una invasión te ocupa tu mente ideas pensamientos miedos y te condiciona que tengas conductas seguramente esta persona ha de lavarse las manos al terminar se lavó con detergente se lastima y que ocurre en este capítulo salió victoriosa por suerte pero como todo la invasión de estas ideas vuelve al día siguiente con la misma fuerza uno termina o una de dos o te entregas te entregas o te entregas y te abandonas o te entregas a la repetición de conductas yo insisto con lo mismo el entorno difícil también bueno claro por supuesto pero es muy difícil claro que sí hablas de la crianza de los padres las personas autoexigentes con el deber de ser muy alto tienen más propensión a tener tox o no tiene nada que ver es un factor de riesgo por supuesto pero lo que va a hacer es que tu tox sea más difícil de sobrellevar las personas con una vara de autoexigencia muy alta lo que usualmente más van a tener son cuadros de ansiedad porque vos nunca llegas a tu autoexigencia eso es una autoexigencia en el fondo no podría llegar a sospechar que hay cierta minusvalización de tu identidad entonces para reparar la minusvalía de tu identidad te colocas una vara muy alta y así va siempre si llegaste no era la altura adecuada entonces la tenés que volver a subir un poco más pero se sufre un montón y así va y así va y así va y así va